¿Qué traes de Japón? Pastillas de curry japonés. ¡Motekairo! A ver, que en cualquier supermercado asiático podéis comprar estas pastillas, pero si vais a Japón, pues tenéis más variedad y podéis elegir. Y si vais a un restaurante especializado en curry, a veces tienen sus propias pastillas, si os gusta podéis comprar, etc. Bueno, aprovechando ahora que han abierto las fronteras para los turistas, pues si vais de visita, pues es una cosa que os cabe en la maleta perfectamente. A ver, lo que tenéis que saber es cuán picantes son. Esta es chukara, que es medio picante, ¿no? Número 3. Está claro el número. Con una pastilla dentro así. Luego hay algunas variaciones como esta que la demi-glace sauce especial esta. Demi-glace sauce es la salsa demi-glace francesa, ¿no? Que es con vino tinto y caldo de ternera, ¿no? Esta de aquí, karakuchi, o sea, ya más picante. Número 4. Esto no es curry, entonces tenéis que ir con cuidado porque esta es hayashi rice sauce. Salsa de hayashi rice, o sea, el demi-glace, ¿no? Con tomate y tal. Bueno, voy a hacer esto de curry y aquí pone las instrucciones, o sea, que es muy fácil esto. Te pone lo que viene, no sé, podéis usar el Google Translate si no sabéis, pero vaya que aquí solo lleva carne 200 gramos. Esto es para cinco platos. Cebolla, una y media. Ninjin, que es zanahoria, pues media. Una patata, media. Lo hago a ojo, ¿no? Y yo quiero hacer dos platos, ¿no? Y, ¿qué quiero comer yo en un plato? Pues quiero comerme un filete de pollo, pues pongo dos filetes para dos platos. Media cebolla, una zanahoria y una patata, no muy grande. Uy, este cuchillaco no. Ya está todo cortado. Bueno, vamos a poner a fuego medio y ponemos un poco de aceite. Yo voy a poner primero la cebolla porque esto tarda bastante en calentarse. Cuando empiece a hacer ruido, pues ya sé que está caliente, entonces pongo la cebolla. Bueno, ahora voy a cortar el pollo. Veo que esta pechuga es bastante grande. Bueno, yo creo que una pechuga es suficiente para dos platos. Entonces voy a congelar el resto. Bueno, la cebolla ya está enfriéndose. Ya empieza a oler bien. Entonces voy a poner todo. Voy a empezar por el pollo y las verduras. En las instrucciones pone que es de 5 a 10 minutos. Lo que pasa es que como esto no es gas, yo creo que va a tardar un poco más. Bueno, esto ya está. Lo he calentado 10 minutos. Ahora hay que añadir el agua. Dos tazas, o sea, unos 400 mililitros. Bueno, más nada para cubrir todo esto. Vamos a ver si lo cubre ya. 300, una taza y media, ¿no? Voy a bajar el fuego un poco y lo cubrimos. Y que cueza 20 minutos. Mientras se cuece el curry voy a cocer el arroz. El arroz es fácil. Lo único clave es tener un medidor, ¿no? Para saber cuánto ponemos. Voy a hacer una taza. Una taza es para como dos porciones. Entonces ponemos la taza. Y vamos a limpiar el arroz. Bueno, yo lo limpio aquí directamente. Tengo el agua filtrada aquí y así como para el curry podemos hacerlo un poco a ojo para el arroz no hay que medirlo bien porque una taza son 200 mililitros y ya lo pone ahí one cup. Para una taza. Y no hay que pasarse. Bueno, voy a poner un poco menos porque como está mojado el arroz ya tiene líquido y tiene agua pues pongo un poco menos. Esto es muy importante porque si no el arroz o se pasa o queda seco. Bueno, entonces hacer el arroz es muy fácil si lo pones bien. Pones el agua a hervir y bueno, como ya hierve el arroz lo voy a tapar, lo bajo y lo dejo 10 minutos. Y esto, el curry, si sale espuma la podéis retirar con esto. Mientras se hace el arroz y el curry voy a hacer una ensalada solo con brocoli y tomate. Y otra cosa que podéis comprar en Japón es este cacharro que es para hervir cosas en Japón que vale en el Daiso, en la tienda esta de los 100 yen pues podéis comprar ahí por 100 yen o 105 o lo que valga ahora. Entonces, aquí no se ve muy bien pero en la tapa pone los tiempos para cada cosa. Bueno, está en japonés, pero bueno, píman, jorenzos, espinacas, brócoli, espárragos, calabaza, col, bueno, en fin, patatas. Entonces, el brócoli pone 50 gramos un minuto, 100 gramos dos minutos más a 600 vatios. Entonces, no hace falta agua, se pone ahí el arroz que se sale el agua. Esto es para mí solo ahora. Entonces, voy a poner solo un poquito. Bueno, por esto ya me vale y me sobra. El brócoli se puede hervir en agua y lavar con vinagre, pero yo lo hago directamente al vapor. Entonces, lo ponemos ahí. Debe ser más de 50 gramos, voy a poner un minuto y medio. El gato. Si encontráis esto en Japón, también lo podéis comprar. Ya está el brócoli. Cuidado que quema. Yo os recomiendo ir lavando todos los cacharros según los vayáis utilizando. Así tenéis menos trabajo luego. Y así, mientras lavas el cacharro, se ha enfriado el brócoli. Vamos a poner ahí. Y lo aliñáis como os parezca. A ver, yo le voy a poner un poco de aceite de oliva. Maonesa japonesa, pero también podéis comprar en Japón, pero también venden en los supermercados asiáticos, que es un poco más ácida yo creo que la maonesa de aquí. No le voy a poner sal porque la maonesa ya le lleva sal. y un poco de pimienta. Ya tienen la ensalada. El arroz ya está, han pasado 10 minutos, se apagó el fuego, lo dejamos ahí que se acabe de cocer. Esto también ya han pasado 20 minutos, lo retiramos del fuego, lo apagamos y ahora y ahora ponemos las dos pastillas y las tenemos que deshacer. Bueno, ahora hay que poner esto a fuego lento y calentar durante 5 minutos. Según las instrucciones pone 5 minutos hasta que espese, pero esto ya está bastante espeso entonces yo creo que voy a añadir un poco de agua porque se ha evaporado bastante agua entonces vamos a vamos a añadir agua. Añado agua. Otra cosa que podéis comprar en Japón son estos palillos largos que son bastante prácticos porque si necesitas coger algo lo puedes coger con los palillos mirar a ver cómo está. Luego esto no es que sea muy bonito de hacer pero yo pincho con el palillo a ver si la cenurria está bien hecha está bien hecha porque se pincha fácilmente para la patata también si la puedes pinchar o no. Tiramos el arroz otra cosa que podéis comprar en Japón es el castor este bueno si lo encontráis pero es bastante chulo es para sacar el arroz del cazo pero está bien porque bueno para remover aunque quede el arroz pegado no toca no toca la mesa porque tiene sus patitas y esto ya está vamos a servir el arroz tiene buena pinta pero lo voy a probar a ver el curry ya está el resto para mañana bueno vamos a probarlo ¿para qué más? no está mal para hacer la primera vez que lo hago spoiler es la primera vez que hago curry vamos a probar el brócoli con la maonesa japonesa todo sabe mejor